Hoy recibimos a la gente de APROCAM, representando un poco la parte empresaria de esta situación que se viene desarrollando en la provincia sobre la conflictividad o la imposibilidad muchas veces del fluido paso a través de Cristo Redentor y la verdad que buscando el apoyo también desde la misma entidad para lograr la concreción de Paso de las Leñas. La verdad que hoy ellos han expuesto la situación, han comprometido el apoyo y por supuesto la interacción con esta comisión y obviamente que también se ha integrado la comisión nuevamente por las universidades de San Rafael, la UTN, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad de Congreso. Creo que es importante la presencia de estas universidades por el apoyo técnico, científico que le dan a la discusión y bueno, hemos definido entre otras cosas por supuesto hacer algunas series de actividades de difusión con los alumnos, actividades deportivas que nos acerquen a hacer un encuentro más a futuro por supuesto con Paso de las Leñas y por último lado las dos más importantes que la primera es tratar de hacer una gestión a nivel Buenos Aires para poner en conocimiento la situación de Vileñas, cuáles son las informaciones y los últimos actos que se han habido y obviamente lograr la futura conformación también de Vileñas. Es importante haber participado en esta reunión, yo hace un año y medio que soy presidente de APROCAN y realmente agradezco a la municipalidad la convocatoria para seguir adelante con la iniciativa del Paso de las Leñas. ¿Cuál es la principal problemática para ustedes de que no esté hecho este paso? Bueno, a ver, por parte del transporte lo que necesitamos son pasos alternativos y que sean de posible uso que bueno, estamos teniendo que un paso alternativo era Paso Pehuenche y en este momento con la tormenta quedó intransitable entonces bueno, creemos que la construcción del Paso de las Leñas es de extrema urgencia. El inconveniente grave que tenemos es que cuando hoy el problema siempre urge en el momento y hoy lo que tenemos que tratar de hacer es solucionar lo que tenemos para poder seguir mañana. Entonces cuando ahora si siempre postergamos el Paso de las Leñas y no le damos el auge que tiene que tener, van a pasar 100 años y nunca lo vamos a empezar la construcción, tiene en algún momento que empezar y dársele la terminación para poder usarlo porque creemos que es el paso alternativo y el que podría ayudar al Paso Cristo Redentor para los inconvenientes como el que estamos sufriendo en este momento.